En pésimas condiciones, sin recursos financieros, entre otros muchos otros problemas, nunca ha sido mi objetivo lucrar con esta desafortunada situación. Nuestro propósito fue, y seguirá siendo, entregar buenos resultados y cumplir con los compromisos establecidos con la sociedad, y sus actividades tampoco. Durante esas mismas semanas definimos las acciones estratégicas que habría que iniciar desde el primer día de gobierno con el propósito de empezar a cambiar el rumbo de San Andrés Cholula. Pusimos atención especial en la planeación del programa de 100 días para que fuera operado por las diferentes dependencias municipales sin contratiempos.